25.740 vacunas. Esas son las dosis que recibirá Castilla y León de Pfizer en los próximos días. De las 22 bandejas puestas a disposición de la Dirección General de Salud Pública, una será para Soria con un total de 1.170 dosis. Es martes 28 de septiembre. Comenzamos. El nuevo centro penitenciario de Soria estará listo antes de finalizar el año. Es por ello que ya se está trabajando en el plan de seguridad y en el dispositivo que se llevará a cabo para el traslado de los presos. Instituciones Penitenciarias tendrá que llevar 160 presos desde la actual cárcel en el centro de la ciudad hasta su nueva ubicación al noroeste de las casas. Aún no hay una fecha prevista de manera exacta. Lo que sí se sabe es que el traslado de presos se realizará en un único día. Se realizará en un único día. La idea es que son 160 presos que pueden incorporarse al centro en un único día, precisamente porque si no supone tener dos puntos de seguridad y eso genera inseguridad, obviamente. Para acometer el traslado, las instalaciones tienen que estar en plenas condiciones. Se contará con el personal funcionario actual y se tendrá en cuenta a los 33 empleados en prácticas. La relación de personal prevé además una ampliación de otros 98 trabajadores. El dispositivo de seguridad necesitará refuerzos externos. Son cuestiones que tienen que ver con la seguridad y con la planificación de ese traslado que entenderéis que no se puede adelantar más. Pero es verdad que la logística va a requerir incorporar sistemas de transporte que pueda trasladar a los 160 internos en el mismo día. Y esta semana, Soria continúa con sus jornadas de vacunación. La comunidad de Castilla y León recibirá en los próximos días 25.740 vacunas frente a la COVID-19 correspondientes a la compañía Pfizer. Las nuevas dosis puestas a disposición de la Dirección General de Salud Pública para esta semana se posicionarán en 22 bandejas. Una de ellas será para Soria con 1.170 dosis. Actualmente la provincia cuenta con 71.802 ciudadanos con la pauta completa. Además, la situación de la pandemia sigue siendo favorable. En las últimas 24 horas no se ha registrado ningún contagio por COVID-19 y desde el pasado 31 de agosto no se registra ninguna pérdida por esta enfermedad. Lo que no significa que haya que seguir siendo prudentes. Aún permanecen tres pacientes en planta y dos en UCI. La Seguridad Social estima que el gasto en pensiones se sitúa en el 12% del PIB entre el último trimestre de 2020 y el tercero de 2021. Una cifra que supone un incremento del 3% respecto al año anterior según lo previsto en los presupuestos. En cuanto a la nómina mensual de las pensiones contributivas, a principio de este mes ascendió más de 10.000 millones de euros de los cuales más de los dos tercios se destinan al abono de las pensiones de jubilación. Respecto a la pensión media en España fue de poco más de 1.000 euros mensuales y por su parte la de jubilación aumentó más de un 2% respecto al año anterior. Una ventana al pasado. Así es como lo definen los creadores del vídeo en 3D que muestra cómo era la vida en el palacio de los marqueses de Berlanga en el siglo XVI. Este es el palacio de los marqueses de Berlanga y la asociación Amigos del Castillo presenta un acto en el que se va a mostrar la recreación y el conocimiento de cómo era el castillo. Berlanga presenta un acto sobre la recreación y conocimiento del palacio de los marqueses. Él es Roberto de Pablo, presidente de la asociación Amigos del Castillo. Porque después de unos 5, 6, 7 años trabajando en esto hemos llegado a mostrarlo no solamente para nosotros mismos sino para el resto de la gente de Berlanga. La exposición es el resultado de su minucioso trabajo. El arquitecto técnico Miguel Ángel es una de las personas que más ha colaborado en ello. Mi labor fundamentalmente ha consistido en la realización de planimetría, sobre todo en primer lugar los planos del estado actual, apoyados también, aparte de la toma de datos exhaustiva de los elementos y estructuras que aún se mantienen en pie, pues apoyados en un levantamiento topográfico. Esta inauguración supone, por tanto, un empujón para el turismo de Berlanga. Su alcalde lo deja claro. Y es nuestro sello. Nuestro sello es intentar recuperar patrimonio. Sabemos que es carísimo, sabemos que es costosísimo, pero ahí estamos y seguiremos trabajando en ello. En definitiva, una iniciativa que nos traslada por momentos al siglo XVI. Y Olvega acoge esta mañana miércoles la exposición de setas por Soria, una muestra que ya ha recorrido diferentes municipios de la provincia durante este verano y en el que se presenta una gran variedad de setas y de hongos. Gracias a esta iniciativa, los ciudadanos pueden conocer los peligros que puede tener recolectar setas y hongos. Más de 400 tipos de setas de diferentes colores y formas, unas más atractivas y otras incluso desapercibidas por muchos recolectores. La colección recoge desde boletus o amanitas hasta trufas nacionales e internacionales. La trufa blanca del Piamonte, que es una especie carísima y que queríamos que la gente pudiera verla físicamente. Y también la trufa china, que es la que, entre comillas, sería de alguna manera la que intenta imitar a la trufa negra soriana, pero que no le llega, como se suele decir, ni a las horas de los zapatos. Están conservadas mediante un proceso de liofilización y se exponen en 12 vitrinas. De setas por Soria tiene el objetivo de dinamizar el conocimiento sobre la micología. Sobre todo en los recolectores que viven en los pueblos y que el día de mañana puedan conocer especies que puedan recolectar a mayores de las que cogen habitualmente. Y entre setas y hongos no hay que olvidar que el turismo micológico en la provincia es muy importante. Cuando llega una buena época setera, todas nuestras casas rurales, hoteles y restaurantes están hasta la bandera, cosa que es muy interesante. En este caso, digamos que es como el agosto para la gente de la costa. La exposición, que ha recorrido diferentes puntos de la provincia mostrando la riqueza de los montes de Soria, estará en el Centro Social de Olvega hasta el 29 de septiembre. Y también los niños han tenido la oportunidad de diferenciar entre setas y hongos gracias a una gincana micológica. Ayer, junto al Monitor, hicieron un recorrido por todas las partes de la exposición y poco a poco se adentraron más en este mundo. Después les tocó tirar de imaginación, se dividieron en dos grupos e hicieron un cuento para ver lo que habían aprendido. Va a ser un recorrido cortito para poder explicar. Bueno, tenemos setas liofilizadas y hay reproducciones de setas para poder ver un poco las principales diferencias y cómo las agrupamos. Comestibles, tóxicas... De hecho, este fin de semana ya ha habido varias intoxicaciones por coger setas no comestibles. Y en Deportes, mañana comienza la campaña deportiva de Almazán. Aforos, mascarillas y distancias de seguridad serán tres de las protagonistas de este año. Sin embargo, a pesar de las medidas de seguridad, el Ayuntamiento no tiene pensado cancelar ninguna de las actividades. Su concejal, Enrique Fernández, explica cómo va a ser exactamente. Este año, mientras... Un poco a ver si la Junta toma decisiones ya sobre las mascarillas, que parece ser que en espacios cerrados actividades deportivas puede ser que en breve ya en espacios cerrados no sea necesaria. Pero en todos los espacios mantenemos las mascarillas, las distancias, aforos y, sobre todo, en aquellas actividades que requieren de material personal como las esterías y demás, cada uno tiene que traer la suya. En cuanto al tiempo, mañana en Soria amanecerá con intervalos de nubes bajas matinales. Mucha precaución, sobre todo en carreteras, porque existe la posibilidad de brumas y nieblas a primeras horas de la mañana. El resto del día, el cielo contará con intervalos de nubes altas. Los termómetros marcarán una mínima de 8 grados y máximas de 22 en Almazán, Elburgo de Osma o Soria. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por seguirnos un día más. Mañana volvemos a la misma hora, pero nosotros ahora os dejamos con Canal 9 al Día. Que tengan una bonita noche. ¡Gracias!